Toma, crack Toma esas chingar a mi Opa, que sirve ¡Pum! ¡Tam! 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 ¡Oh, shit, hermano! ¡No! Bueno, tú quieres revirar a alguien ¡Me mató ese gato! ¡Tenido duro! El único que lo vamos a revirar a alguien ¡Que puta corraje es piedra, amigo! No sé qué, por favor, madre No, ya está suelito, ya deja el enlace ¡Sí, sí, sí! ¡Es ese personaje! ¡Mmm!